Y se fugó uno de los asesinos de Black Kier. Esto ocurrió el crimen en plena Panamericana. Mientras iba en su moto, eran dos menores y uno de 17 años estaba detenido en un instituto de menores. Ustedes recuerdan el caso tremendo por el cual se sospechó que el asesino era una persona que después no era. Y finalmente se descubrió que era un menor de edad y pese a que tenía 17 años, con lo cual Martín podría haber tenido algún tipo de tratamiento en el régimen penal juvenil, estaba detenido en un instituto de menores de baja seguridad y se escapó. Claro, Berlando. No hay de baja y de alta seguridad en la provincia de Buenos Aires y te diría en el país. Son todos iguales. Y se mezcla el adolescente que asesinó con el adolescente que robó, por ejemplo, no hay un instituto de menores de máxima seguridad como para que, por ejemplo, no pase lo que pasó en esta oportunidad. Que una persona... Hay sicarios de las mafias de Rosario detenidos en estos institutos. Absolutamente. Cuando quieren se van. Que cuando quieren se van. Y quedó claro porque es aún más insólito que decir que este hombre, porque para mí no es un chico, para mí es un hombre, es un delincuente, es un asesino, según cree la justicia, de 17 años se escapó. Hay algo peor, es que él avisó que se iba a fugar. Él estaba... Ya habían tenido un intento de fuga. Él estaba internado en Morón. En uno de los traslados tiene el primer intento de fuga donde junto a otros compañeros atacan al celador que los estaba custodiando, tratan de ahorcarlo, comienzan a golpearse la cabeza contra los vidrios de la camioneta para pedirle al chofer que fuera y finalmente... Y para demostrar, para hacer creer que le estaban pegando a ellos. Exactamente. Finalmente no se pudo escapar, pero sí lo trasladaron, lo sacaron de Morón y lo llevaron a Lomas de Zamora. Cuando llega a Lomas de Zamora, tiene una entrevista con el celador, la persona que lo recibe. Y lo primero que le dice este delincuente es... Miren, por lo que estoy viendo acá yo me puedo escapar fácilmente. O sea, él mismo le dice a la persona que lo recibe, por lo que vi yo de acá, me escapo fácilmente. Y no mentía, porque se escapó. Es que no hace falta solamente que él lo dijera. Lo que se ve en imágenes, Martín, es la precariedad del Instituto de Menores en lo que refiere a seguridad. Este es el instituto donde estaba alojado y se fugó este joven de 17 años y que se ve, Martín, claramente que las medidas de seguridad son menores. Y acá evidentemente es donde no hay distinción en determinar por el tipo de delito cuál es el nivel de seguridad que tienen que estar sometidos. Es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es las precauciones que hay que tomar. Porque si bien la ley tiene regímenes simplificados o no punibilidad para los menores, aunque hayan cometido crímenes, eso no quiere decir que vos, si lo tenés alojado en un lugar, no tengas que tomar medidas porque este pibe en la calle es un peligro.